Dejamos la isla de Lindau en el viaje realizado por Alemania en el año 2009. Cruzando nuevamente el puente hacia el continente terminamos la visita de la isla de Lindau. Y desde Lindau nos dirigimos hacia la ciudad de Fusen. Nos alejamos de Lindau con unas últimas vistas. Vamos a recorrer la llamada ruta romántica que surgió en la década del 50 por el romanticismo que provocan sus 29 pueblos y ciudades y sus hermosos paisajes de las regiones de Baviera y Baden-Württemberg. Fusen es la ciudad más al sur de la ruta romántica de Alemania. Y se encuentra entre montaños y lagos donde se levantan castillos, casas medievales, historias de príncipes y música de violines. En el siglo XV la ciudad floreció gracias a los muchos artesanos asentados ahí, en especial a los fabricantes de instrumentos musicales como los laudes y los violines que le dieron a Fusen fama internacional. La historia de Fusen se remonta al tiempo del Imperio Romano. Fueron ellos quienes habilitaron una importante carretera con fines militares, llamada la Vía Claudia-Augusta, que pasaba por Fusen y que unía en ese entonces a Venecia con Augsburgo. Los vestigios del antiguo cinturón amurallado y sus torres fortificadas rodean el casco antiguo de la ciudad, dominado por la silueta del más famoso de los castillos. También en los alrededores existen una multitud de lagos, entre ellos el Forjense, un inmenso lago artificial formado por la presa de Robhau. Yaciendo de noche llegamos a la ciudad de Fusen. Y nuestro hotel está aquí abajo, vean, hotel, eso es nuestro hotel. Esta es nuestra habitación. Fusen es una pequeña ciudad turística situada en las proximidades del castillo de Luis II de Baviera y de Maximiliano II. La arquitectura, de estilo barroco veneciano, se debe fundamentalmente a Johann Jacob Herkomer. La arquitectura, de estilo barroco veneciano, se debe fundamentalmente a la ciudad de Fusen. Nos dirigimos ahora para recorrer y conocer el castillo-fortaleza de Neuschwanstein. Y ya llegamos a la zona de los castillos. Allá vemos el Neuschwanstein. Muy cerca se encuentra el castillo de Hohenschanghaus, que fue levantado entre el 1833 y 1837 por encargo de Maximiliano II de Baviera, entonces príncipe heredero, sobre los restos de una fortaleza del siglo XII. Es neogótico, claramente inspirado en la arquitectura palaciega y solariega inglesa, y responde a la sensibilidad romántica de entonces y a su interés por el pasado, y en especial por el arte y la literatura caballerescas medievales. El arquitecto Domenico Coaglio fue el autor del diseño exterior en estilo neogótico, y este fue el lugar oficial de veraneo y la práctica de casa de Maximiliano, su esposa María de Prusia, y sus dos hijos. Nosotros solo visitaremos el castillo de Neuschwanstein, y para ello comenzamos el ascenso de la montaña. El castillo, con sus innumerables torres y pináculos de piedra calcárea blanca, es un producto de la desbordante fantasía del rey Luis II de Baviera, y para ello mandó edificar un castillo feudal en el más puro estilo germano. El 13 de mayo de 1868, escribió el rey, que en aquel entonces tenía 23 años, a Ricardo Wagner. Tengo la intención de reconstruir la antigua ruina de Hohes Changau, en las cercanías del riachuelo Poliat, al estilo de los viejos castillos feudales alemanes. Es uno de los sitios más preciosos que se puedan encontrar. El resultado fue un palacio que parece surgir repentinamente de un cuento de hadas. La construcción se inspira, sin duda, en el diseño de Warburg, que el soberano ya había visitado en 1867. Y así, a corta distancia del castillo de Hohes Changau, donde transcurrió parte de la infancia y la juventud del monarca, en un paraje bellísimo sobre un espolón rocoso, desde el que se domina la garganta de Poliat, fue el lugar elegido por Luis II para levantar el nuevo Hohes Changau. Así se llamó el palacio hasta 1890, año en el que fue rebautizado con el nombre actual. En 1868 encargó la realización del proyecto a Edward Riedel. Al año siguiente se puso ya la primera piedra. A pesar de que las obras se confiaron a tres arquitectos distintos y que éstos debieron plegarse a las exigencias del soberano, el conjunto se caracteriza por la uniformidad y la armonía. A la muerte de Luis II solo se había concluido la construcción del cuerpo principal y la decoración interior de la tercera y la cuarta planta. El monarca bávaro solo moraría en el castillo 170 días. El 10 de junio de 1886, una comisión gubernamental procedente de Múnich vino a comunicarle su destronamiento. Tres días después, el rey moría en circunstancias trágicas en el lago de Standard. Concluido el castillo, tiene cinco pisos, realizado al estilo romano, de acuerdo al modelo de Warburg, y es hoy en día, con sus múltiples alegorías al mundo escénico de Richard Wagner, la esencia de un castillo romántico de la Edad Media. Traspuesta la puerta principal, llegamos a este hermoso patio. El piso del patio es adoquinado y toda la fachada del castillo se cubrió con placas de piedra caliza. Esta piedra se extrajo cerca del lago Zhuangzi y los muros de contención del castillo se construyeron con ladrillos. A la distancia alcanzamos a distinguir el puente de María. Es el puente colgante más viejo de Neuschwanstein y cubre una altura de 92 metros. La caída es de 45 metros de alto. Una vez que terminemos la visita del castillo, vamos a dirigirnos hacia este puente. Y ya nos dirigimos hacia el interior del castillo. Esta es la antecámara del rey y tiene escenas de la versión antigua de la leyenda de Siegfried. El salón del trono que da una imagen sacra es sin duda el recinto más impresionante. El rey quería glorificar el reino por la gracia de Dios. Al fondo del ábside, por encima del trono, se encuentran entre palmeras seis reyes canonizados. Y el ábside está coronado por la imagen de Jesucristo, sentado sobre un arco iris con la Virgen María San Juan y ángeles adorando al Señor. Desde aquí, una vista al paisaje montañés y lacustre bávaro. El comedor es una habitación empotrada con madera de roble y está decorada con cuadros de piloy y de aigner que representan retratos de trovadores. La alcoba real luce de una riqueza de tallas en madera y ornamentos. Las más valiosas talladuras decoran la cama del monarca. El sillón de lectura y la gran estufa cerámica de estilo gótico. El vestíbulo está hecho con revestimiento simple de madera de roble y tiene un follaje estilizado. La sala de estar tiene un antesalidizo que se denomina Rincón de los Cisnes. La representación de los Cisnes también está en la entalladura de los revestimientos y como bordado en oro en las fundas y cortinas de seda. También se encuentra este hermoso armario de libros. El despacho del rey está amueblado al estilo romano. En esta sala que abarca todo el lado oeste del cuarto piso se reunieron la sala de fiestas y el salón de los cantós. El vestíbulo de la tercera planta era de uso exclusivo del rey. Los lacayos tenían otras escaleras más estrechas. A esta antesala se entra por una gran puerta de cristal con pinturas en la parte superior. Los dormitorios de los lacayos tenían muebles de roble. La cocina contaba con sensacionales dispositivos mecánicos como el de agua corriente fría y caliente y los asadores automáticos giratón. Y con esta vista de Fusen desde el castillo damos por terminada nuestra visita al mismo. Terminada la visita del castillo nos vamos a dirigir ahora hacia el puente colgante de María. En el camino hacia el puente vamos disfrutando del maravilloso paisaje del bosque y la montaña de la Selva Negra con magníficas vistas. Y ya llegamos al puente. que está tendido sobre la garganta del Poliath y salva un abismo de 92 metros de profundidad. La antigua pasarela de madera fue sustituida en 1886 por la construcción férrea de hoy en día y el nombre se debe a la madre del rey Luis II la reina María una princesa prusa. Luis II venía algunas veces a este puente para contemplar en la oscuridad de la noche el castillo vacío y silencioso con la única iluminación de la sala principal. Vamos ahora a regresar a la ciudad para seguir recorriendo sus calles. Estamos ahora en la calle Reichenstab que parte del centro del casco antiguo y es la única recta en el mismo. Pasamos por la plaza Rannenplas con casas con frontones góticos aquí los panaderos ofrecían sus productos en la edad media por ello tenemos la fuente del panadero con un agricultor, un molinero y un panadero sentados sobre una gravilla de grano. En esta antigua placita llamada Brockmark vemos la fuente de los laudes ya que la ciudad tiene una rica tradición en la fabricación de laudes y violines y por detrás vemos la histórica casa del mismo nombre que tiene la virgen en la fachada y conserva su núcleo gótico tardío. La abadía benedictina de San Man se fundó en el siglo IX por el eremita Magnus su cuerpo según dicen fue descubierto incorrupto. En el patio de la antigua abadía se encuentra ubicado el museo de la ciudad. Debajo de esta baranda se encuentra el reflectorio al costado vemos una pintura ovalada que se utiliza en invierno para cerrar la apertura y mantener la temperatura. Arriba se encuentra la biblioteca. La sala más importante es el antiguo salón imperial de baile que está decorado con frescos y estucos. Y en lo que fueran la celda de los monjes se exponen laudes de diferentes épocas. Junto al río Lech se encuentra la iglesia del Espíritu Santo de color rojo. Fue incendiada en 1733 y el frente se reconstruyó con frescos de estilo rococó que representan al dios Juego que en el Nuevo Testamento simboliza el Espíritu Santo. fueron pintados por Anton Josep Walsh. El interior tiene una magnífica decoración rococó y barroca. Y ya nos dirigimos al micro para continuar con nuestro viaje ahora hacia Auberammergau. Una última vista de los castillos aquí tenemos el de Luis II y allá el de Maximiliano II. ¡Gracias por ver el video!